Estos dos ojos solo pueden percibir aquello que es físico. El tercer ojo es un ojo enfocado hacia adentro. Tu lujuria, tu naturaleza deseosa, nunca jamás estuvo afuera, solo estuvo adentro. La lujuria significa... ...y un anhelo de algo. Cuando decimos Shiva, la palabra Shiva se ha convertido en sinónimo del tercer ojo. El tercer ojo lo que significa es, estos dos ojos están para mirar hacia afuera. Estos dos ojos son capaces de mostrarte la fisicalidad de la existencia. Estos dos ojos solo pueden percibir aquello que es físico. El tercer ojo es un ojo enfocado hacia adentro. No se va a abrir sobre tu frente. El tercer ojo es un ojo que mira hacia adentro. Pero has oído historias, Shiva abrió sus ojos y quemó a Kama. En la India, hay un dios del amor y la lujuria llamado Kama. Kama significa lujuria, lo cual no te gusta enfrentar de frente, así que lo conviertes en amor. Kama significa lujuria, lo cual no te gusta, lo cual no te gusta, lo cual no te gusta, porque necesitas algo de estética. Así que, él se esconde detrás de un árbol y dispara una flecha al corazón de Shiva. Esta lo golpea y Shiva se perturba un poco. Entonces ve que es Kama, es decir, que su propia lujuria está surgiendo. Entonces abrió su tercer ojo, un ojo ardiente, y quemó a Kama. Él se estaba escondiendo detrás del árbol, pero fue quemado hasta convertirse en cenizas. Entonces, Shiva tomó las cenizas de este Kama incinerado y se cubrió a sí mismo con ellas. Entonces, he terminado con esto para siempre. Esa es la historia general que se cuenta a la gente. Pero dime, ¿tu lujuria surge dentro de ti o detrás del árbol? No, puedes ir detrás del árbol, eso es otra cosa. Pero, ¿dónde surge dentro de ti? El deseo no está colgado afuera. No es porque una mujer hermosa o un hombre hermoso están sentados ahí que tu deseo llega. Porque el deseo, el Kama, está dentro de ti. Así que abrió su tercer ojo y quemó el Kama dentro de sí mismo. No, el que está ahí afuera. Porque nunca jamás estuvo afuera, por favor. Mira esto y ve. Tu lujuria, tu naturaleza deseosa, nunca jamás estuvo afuera, solo estuvo adentro. Así que abrió su tercer ojo, no de esta manera, hacia adentro. Luego vio esta lujuria, que esencialmente significa que algunos aspectos están incorporados en ti, los cuales te hacen sentir incompleto. Así que crees que encontrarás completitud solo yendo hacia algo o alguien. La lujuria no es solo sobre el sexo opuesto. Ir de compras es lujuria. Porque tienes que ir hacia algo, solo entonces la vida estará completa. Todo deseo es lujuria. Porque sin eso no puedo existir. Quiero eso. Porque solo cuando tenga eso, esto estará completo. Puede ser una cosa, puede ser una posición, puede ser poder, puede ser sexualidad, no importa qué es. Esencialmente la lujuria significa que crea una sensación de incompletitud dentro de ti y un anhelo de algo que te hace sentir. Si no tienes eso, no estás completo. Así que él decide quemar el Kama dentro de sí mismo. Quemó el Kama y luego, en vez de sudor, exudó ceniza por los poros de su cuerpo. Esta es la historia yógica. La historia común que se cuenta al público es que se escondía detrás del árbol y lo quemó, abrió los ojos y lo quemó y luego tomó esa ceniza y se la untó. La dimensión yógica de la historia es, Kama surgió dentro de él. Shiva abrió su tercer ojo, lo quemó y lentamente exudó la ceniza fuera de su cuerpo, mostrándole claramente. Todo había terminado. Todo lo que conoces como tú mismo debe morir. Cuando digo muerte, no es la muerte física lo que es un problema. La cuestión es perder todo lo que conoces como yo ahora mismo, tu personalidad, tu identidad. Una vez que aprendes a ser un individuo, más allá de los formatos fisiológicos y psicológicos, eso significa que eres para siempre. Esto es lo que significa la muerte en vida. Así que si sabes cómo ser un individuo, incluso sin formato fisiológico y psicológico, eres una muerte en vida. Si eres la muerte en vida, eres eterno en tu existencia. Es hora que te conviertas en muerte viviente, para que vivas eternamente. Pero hay cierta dimensión de la conciencia que puede ir más allá del tiempo. Yama vino a reclamar su vida. Markendai, que conocía las formas de vida. Solo hizo un simple acto. Dicen, que continuó viviendo como un quinceañero porque entró en contacto con esa dimensión de la conciencia que nos referimos como Eskala Bhaira. ¡Suscríbete al canal!